Esta es una excavación que se está realizando justamente para hacer exploraciones para el edificio de la UNAM que tiene presente hundimiento, entonces nos están pidiendo hacer pozos. La UNAM escogió cinco puntos para su estudio de geotecnia, entonces entró el salvamiento arqueológico porque van a meter algunos barrenos para estudiar cómo se está comportando geológicamente el terreno en Clatelolco para poder estabilizar o más bien restaurar la torre. El recinto ceremonial de Clatelolco cubre un área aproximada de 400 metros por 400 metros. Esta zona es parte del recinto ceremonial, entonces cada que se haga una obra fuera del área que está abierta al público, siempre el INAH tiene que intervenir antes de cualquier empresa o para cualquier obra pública que se haga. Realmente estaríamos hacia el sur del convento de Clatelolco, posiblemente es donde se encontraba el colegio de la Santa Cruz. Estamos justo en la parte sur del edificio de la Torre de la UNAM, del Centro Cultural Clatelolco. Es una plataforma prehispánica que es parte, como les decía, del recinto ceremonial. Puede ser por la forma en la que están acomodadas las piedras, puede ser la coronación de la plataforma. Inicialmente pensando de que si era una estructura prehispánica o un muro o algún tipo de estructura prehispánica principalmente. Ya siguiendo el sistema de, más bien de mampostería y el acomodo de las piedras, pudimos ir identificando que pertenecía a una pantle. Entonces ya estamos pensando si era prehispánico o colonial. Una vez exploraron un poco más, se retiraron una de las lajas, donde se descubrió una tubería de cerámica. La tubería como tal es el indicativo de que ya es como una adecuación de los sistemas hidráulicos ibéricos al sistema hidráulico que se tenía en Mesoamérica, por así decirlo. Aquí hay tres malacates, aquí está otro pequeño cajete, la olla y el entierro, que se trata de un infante. Sabemos que es infante por el tamaño del cráneo y por el tamaño también de las costillas, que son muy delgadas y muy pequeñas. También hay que aclarar que es un individuo que no fue como cualquier persona. Al tener tantos elementos asociados a él, podemos identificar incluso que fue como de la élite, de aquí de Tlatelol con época prehispánica. Toda su ofrenda es muy rica. Hasta ahorita lo que ha salido son piezas muy bonitas, son piezas muy decoradas. Y bueno, pues la olla, no sabemos también si venga con algo en su interior, entonces también la olla hay que sacarla con todo lo que tenga en el interior para poder identificar si tiene algún elemento extra. Ahorita nuestro trabajo sería, en un futuro sí, sería para mi padre, hacer un proyecto integral para ver todo el sistema hidráulico de Tlatelolco colonial. Pero ahorita sería cubrir lo mejor posible el testigo que se tiene arquitectónico y a partir de eso se tapará para que el salvamento pueda proseguir y hacer sus trabajos que requiere también la UNAM para el estudio de las inventaciones de los edificios que tienen alrededor. Gracias por ver el video.